...muestras ciertamente que se está llevando a cabo la charla. Por ejemplo, vemos que efectivamente la Secretaría ha hecho o digamos se ha desplegado operativos. Lo que es la parte operativa se ha dado en tiempo y forma. Sin embargo, el Consejo no se ha pronunciado o no se han dado a conocer sus programas o las medidas que se van a tomar a vida cuenta de los hechos que se han estado produciendo. Sí, 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 estamos difundiendo y lo tenemos. El Consejo Municipal ha sido muy activo en eso. Está retomando la actividad fuerte, las marchas para adelante en términos de acciones, de análisis y de planteamientos. Y sencillo, uno de los tantos que se están haciendo, lo conocemos todos, lo conoce también el medio de fusión y es el programa Miel Colímetro. Estamos caminando, esa es una de las muchas acciones. Puedo decir también por otro lado, los reuniones con tránsito para llevar a cabo la seguridad interescolar en términos del flujo vehicular, no atorar a la vialidad por parte de paz de familia, una campaña exhaustiva que estaremos por iniciar en términos del no uso del celular cuando uno conduce, el uso sin duda invariable del cinturón de seguridad y la conducción por el carril adecuado. Es decir, la más alta velocidad por el carril de la izquierda y los de más baja velocidad por el lado derecho. Porque así hoy estamos sin duda violando mucha gente diario en la ley de tránsito y transporte del Estado con rebasa por la derecha. Eso es una violación. Entonces, sí, si se estamos llevando a cabo acciones, los pronunciamientos en ese sentido es inmediatamente de exigencia y de arropar. Y hemos también expresado claramente sin coordinación.